¿Cuál es la semifinal? Y ahora falta confirmarlos para que haya nuevamente una final madrileña y una final española. Bueno, todo se puede evitar, pero ya sabemos que Cristiano Ronaldo tiene un plus como jugador, que tiene unos retos personales, ¿no? Y seguramente, pues a lo mejor había que haberse tratado él solo un poquito más de tranquilidad, ¿no? Cuando llega un momento de la Liga te lo vas a jugar todo y de la Champions, pero él es un gran profesional que desde luego se cuida a tope, entrena a tope. Yo estoy totalmente seguro que va a llegar para el partido.